Somos los 5 aqui wey Que loful eres? Porque soy güero wey Porque soy güero Si que onda Como le cambias la vista? Vamos a besarnos Con el que acuchillas Vamos a besarnos loful Los pitons Que loful es mio wey Que? Wow 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 No veo nada A la luz A la luz A la fogata A la fogata A la fogata Me quiero morder solo Hey capos Capos que nos quede juntos Vos 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 Estoy afuera, estoy afuera. ¿Quién está afuera? Yo estoy afuera. ¿Dónde lo puló? Por la carrera. Es que está a Campos. Entonces... Ya quedó. Estoy, estoy donde tú estás. Ay, ¿por qué escucho risas? Yo también estoy ahí atrás de ti. Lo puló ahí. No, no. Ya, neta. No me sé. Estoy viendo a alguien. Este va a venir. Si te vas a matar a todos los survivors. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Maja! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ponos, Nickman. ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Campos! ¡Campos! Aquí, aquí, Nickman. Pero apaga la luz. Ok. ¿Dónde están, marita? ¡Campos! No, nunca lo vamos a contar a Campos. ¿Qué pinche Darth Vader es? ¿Qué es eso? ¿Están en un cementerio, perras? Sí, güey. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el Loforg? ¡Te tengo ahora! ¡El Survivor! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, cabrón! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quiénes son estos? ¡Ah, perdón, perdón! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! Se metió una casa, se metió una casa, se metió una casa. ¡Quién es el que está aquí arriba! ¡Quién es el que está aquí arriba! ¡No, Dios, por favor! ¡No! Estamos arriba de una casa. ¿No puedo inspeccionar al malo, verdad, güey? ¿Están arriba de una casa? Sí. No, manchillo ganaron. ¡Qué mierda, güey! Solo puedo inspeccionar al malo, ¿verdad? ¡Puedes celebrar algo! ¡Wow! ¡Digan una pista antes de que nos salga en la carretera! ¡Estamos en la calle, en la calle! ¡En la calle, güey! ¡Ah! ¡Isa! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, güey! ¡Churfeo! ¡No te toca! ¡Yo quiero ser el de Slasher! ¡Yo quiero ser el de Slasher! ¡No te creo, Fer! ¿Por qué te debería de creer? ¿Dónde están? ¡No! ¡Ey! ¡Lofull! ¡Estoy aquí contigo! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Toma! ¡Vente, vente, vente, lofull! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Big man! ¡No! ¡Vente, big man! ¡Wow! Vente, lofull! ¡Espera, lofull! ¿Quién eres? ¿El de... ...visores? ¡No! A ver Ey Fer, a ver Voy a brincar Hostia peda Oye, pero ábreme Con Y Y ponemos una trampa de ojo Ey, ¿quién es este? Pica B Pica B para ponerla aquí Soy yo, Campos Chori, vente ¿Dónde estás? Campos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no Chori, corre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tu radar está tranquilo Tu radar está tranquilo Es Big Man, por eso está callado Es Big Man No, Big Man está en el medio, güey Campos, ¿dónde estás? Acá Chori ¿Dónde? Te reto a que vayamos A correr, pues ¿Te parece? Ay, WTF Dale, chico, tío Ya, ya, puse aquí, güey WTF, salió como volando ¿Dónde queda? A ver, vamos Aquí, todo el pobre, güey Aquí, campos, a la verga, güey Campos, vente acá, güey No, hey, hey, chica, aquí ¿Sabes dónde están? ¿Qué pasa de rojo, güey? ¡Qué perrena de diesen one? ¿Cómo se pate a 4%? A ver, claro Ven, a ver pesca,ии Es�ания de esta Los pejoramos uin ellos, eh, ya, la verga Loilobeat barraco, risico, ¿verdad? Puro bueno ¿Qué anda, quién es este? ¿Qué onda? Es el mechon Loful, está en el puente Está en el puente, el slasher No mames, tenemos aquí... Loful, ven de acá atrás ¡Apocan el rey! ¡Ay! ¡Esto tipo ven de atrás en el centro! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto tipo ven de atrás en el centro! ¡Esto tipo ven de atrás en el centro! Sobreviví a la masacre Sobreviví 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 Cabrón Sobreviví Sobreviví No mames, Lofun sobrevivió No sé qué pasó Pasé pedreo Güey, se mamó Se mamó ese güey, eh Oye, Big Man, ¿por qué pareces lesbiana mexicana? Ay, no, ¿qué? ¿Cómo? ¡Abrómeche, bro! ¡Willy! 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 Güey, ¿cómo lo haces para expectatear, güey? ¿Le picas el select? El que son dos cuadros Te vas a expectate No al... Yo me compré el radar Mira, siguen afuera ese batón Está fuera Sí, sí, un hacker Ah, sí, es el hacker el que ganó, güey Güey, es el creador del juego Alaben al creador de Roblox ¡Willy! Es su suerte, compañeros ¡Demon Gorgon! ¡Demon Gorgon! No, no fue que se la... Marcan la vagina ¿Qué? ¿Qué? ¡Es bien encargado ese güey! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Es Hernando! Sí, yo creo que sí ¿Por qué? No, en serio no ¡Dónde está aquí! Todos estamos aquí ¡Dónde está aquí! ¡Bringen, brinquen! ¡Bringen! 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 ¡Estamos todos aquí! ¡Hey! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo parecí solo! ¡Hey, no manches! ¿Ya lo vieron? Voy a seguir aquí Oigan, es el mapa del de la casita Nos vemos en la casita ¡Ahhh! ¡Lopul! ¡Vete! ¡Lopul! ¡Eh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Eres el de las azules, no? ¿Eres el de las azules, no? ¿Eres el de los azules, no? ¡Vete, Vic! ¡Vete, Vic! ¿Cómo ocupas las habilidades? Con... Con X, güey Ay, tengo una trampa de azules ¿Para qué me haces? ¿Para qué me haces? A ver, güey Estos van a morir No, Lopul, apagala, apagala, apagala Está temblando Lopul Ya la tengo apagada Vente, Vic No, güey Sí Está temblando Uy, está temblando la luz Deja de prenderla y apagarla, Vic Se bugeé a las luces, yo la apague Se bugeó la luz Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Ey, Vic Vente aquí, a la luz ¡No manches, qué pedo! ¡Eso! ¡Es Fernando! ¡Pégate a la esquina, pégate a la esquina, güey ¡Pégate a la esquina, la esquina! Yo, yo te cuido con los lentos Yo te con los lentos No, 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 no ¿Dónde están? ¡Ay, es Fernando! ¡Ay, es Fernando! Ya sabía Ya sabía Ya sabía Per, si nos ves, darnos una oportunidad Por toda la vida Neta, no sé dónde están Tranquilo, Lopul, tranquilo Eh, Vic, vente Vente ¿Dónde están ustedes? ¿Se salieron de aquí de donde estábamos? Ey, Lopul, Lopul, ahí voy a estar fondo Estamos por el centro, Lopul Nos vemos donde respawneamos ¡Ah, uff! ¡Ay, me asusté! ¡Ey! 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 ¡Hay que irnos de aquí porque somos cuatro! ¡No! ¡No! ¡Vengase, vengase! ¡Apaga la luz nada más, wey! ¿Están bugeando? ¡Se están bugeando! ¡Ay, ya está sonando más esa cosa! ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¡Ey!